Hola a mis hermosos espectadores de todo el mundo. Aquí vamos. Nombre del modelo, Silvia van der Kloster. Ocupación, modelo holandesa de talla grande con curvas, embajadora de marca, defensora del amor propio y la confianza en el cuerpo o sensación de Instagram, YouTuber, TikToker, figura pública, creadora de contenido. Modelo de belleza y personalidad de las redes sociales. Lugar de nacimiento, Dalfsen, Países Bajos. Fecha de nacimiento, 13 de marzo de 1977. Signo de nacimiento, Piscis. Lugar actual de estancia, Ámsterdam, Países Bajos. Herencia, holandesa. Origen, razias, blanco. Embajador de la marca, Ralph Lauren. Agencias de modelos, gestión de modelos paparazzi, agencia plataforma, Modelos Metropolitan, agencia de modelos apps en y gestión de modelos Why Not. Su descubrimiento ocurrió en Vancouver, Canadá, a la edad de 16 años mientras visitaba a su familia y tuvo que esperar hasta los 19 años antes de ingresar al mundo de la moda. Hizo su debut en la pasarela desfilando para Prada a la edad de 20 años. Silvia diseña bolsos para varias marcas de moda. Sus revistas publicadas son, Vogue, Marie Claire, Sper, Amica, Elle, Avantgarde, Sest, L. Oficiel, Hamptons, Nylon, Air France, Madame, Número, Rica, S. Moda, El País Semanal, Wonderland, Rus, Glamour, Cosmopolitan, Elur, Garaje, Gelor Grey, Manifesto, Oda, Calendario, Pirelli, Reedición, Incondicional, Vestal, Vanity Fair, Otro, Flair, Flaunt, Gracia, S. App, System, Self-Service, Slimy, Ponyest, Miste, V y Porter. Silvia ha aparecido en desfiles de Akiko Ogaba, Antonio Marras, Bruno Pieters, Cintia Steffe, Ellen Tracy, Enrico Coveri, Yasmín Di Milo, Josep Font, Karen Walker, Kenzo Lindebon, Mark B. Mark Jacobs, Paola Frani, Salvatore Ferragamo, Sportmax, Trey Asford, Sumori Chisato, Winkle Vivien Westwood, Giolee, Andrew G. N., Aquascutum, Fashionist, Maison Martin Margiela, Roxanne Dailinic, Sina Stanic, Yves Saint Laurent, Coyette Dinigan, Duro Olobu, Haeger London, Antonio Marras, Draiz Van Noten, Laura Biagiotti, Luciano Esporani, Martín Grant, 3.1, Philippe Lim, Adam, A.F. Van der Bors, Akris, Alberta Ferretti, Albino, Alessandro Delacqua, Christian Dior, Burani, Calvin Klein, Donna Karan, Ralph Lauren, Christian Lacroix, Fendi. Gianfranco Ferré, Massimo Rebecki, Philippe Trazey, Diane von Fustemberg, Guerriero y Jean-Paul Gaultier. Ha realizado catálogos de campañas publicitarias para Alexander McQueen, Alexander Wang, Alexandre Erzkovic, Ángelo Marani, Anteprima, Aquilano Rimondi, Barbie, Boibi Band of Outsiders, Christopher Kane, Castello Utaglia Pietra, Usni et Ots, Justo Barcelona, Dolce & Gabbana, Francesco, Skogna Miglio, Gilles, Isaac Misrai, Lois Whitton, Lueya, Massimo Rebecki, Mathieu Ames, Mauricio Pecoraro, Max Mara, Millie, Miu Miu, Moschino, Ossie Clark, Peter Henson, Poggini, Rachel Roy, Ralph Lauren, Richard Chai, Sportmax, Toxaop, Unique, United Bamboo, Vera Wang, Giga Lathrowell, Draiz Van Noten, Matthew Williamson, Samsonite Black Clavel, Sportmax, Trendless Copains, Veronique Branquino, BCBG Max Astria, Richard Tyler, Hanta Miniau, Paul Smith, Pierre Balmain y Versace Maquillaje. Su información perfecta se muestra a continuación, seguidores de Instagram, 66.000. Patrimonio neto, 6,3 millones de dólares. Sus fuentes de ingresos son el modelaje, negocios, profesora de yoga certificada, anuncios y patrocinios pagados. Descripciones del cuerpo, color de cabello, castaño. Color de ojos, verde. Altura, 5 pies y 10 pulgadas de alto. Peso, 70 kilogramos. Figura corporal, curvilínea y esbelta. Divisiones del cuerpo, tamaño del busto, 33 pulgadas. Tamaño de cintura, 23,5 pulgadas y tamaño de cadera, 34 pulgadas. Talla del vestido, 4 Estados Unidos talla de zapato, 9,5 EU talla de sujetador, 34 B y talla de copa, B. Estado civil, casada. Suscríbete, comparte, dale me gusta y comenta este vídeo y vuelve por más. Gracias por ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!